La Revista al Aire Muy buenos días, gente linda de todas partes. Yo soy Enrique Roblunski y esto es ABC Latino, la Revista al Aire, por 91.3 FM Radio Poughkeepsie, Nueva York, y también por las cinco frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública de la región del Hudson Valley. Bienvenidos a este nuevo mes de abril. Aquí estamos con todo, con nuestro equipo, como siempre con nosotros. Carolina, muy buenos días. Buenos días, Rob. Buenos días a todos y a todas los que nos están escuchando. Empezamos un mes, el mes de la poesía acá en Estados Unidos, así es que les aconsejo que vayan, busquen una poesía, llenen su alma de un poquito de literatura que es tan bueno para hacernos sentir mejor. Y buena música, ¿por qué no? Y también buenas conversaciones. Así es que no se vayan, estaremos acá por una hora. Estás escuchando 91.3 WBKR. Y también, como es la primera semana del mes de abril, ya todos los que nos siguen saben que vamos a estar hablando de la revista de abril, pero sobre todo del artículo sobre Patria Grande. Y para hablar sobre ello, tenemos con nosotros a nuestro fiel compañero de todos los meses, Ocho. ¿Cómo estás? Qué gusto de estar acá. Gracias por la bienvenida, Rob. Saludos, Carolina. Es un gusto estar acá en la revista Al Aire, hablar de lo que llevamos tan adentro en la fibra misma que es la Patria Grande. Alguien decía, yo soy 100% norteamericano, uno que se nacionalizó como yo, por ejemplo, pero decía, soy al mismo tiempo 100% latinoamericano. Bueno, no sé cómo se puede hacer eso, pero así abordamos la vida, los que estamos inmigrando acá. Un saludo muy fuerte a todos. Gracias, Pocho. Gracias, Pocho. Y vamos este día, vamos a comenzar un poco distinto el programa, porque vamos a comenzar directamente hablando de Patria Grande y comentando el artículo en la revista de abril sobre, bueno, un tema bastante especial. Pero vamos a comenzar, pero vamos a comenzar, pero vamos a comenzar a la revista. Vamos a comenzar a hablar de la revista. Pero vamos a comenzar a hablar de la revista acá para que la veamos. Esta es la tapa para los que nos están viendo por vídeo. Y vamos a ir directamente al artículo de Patria Grande aquí. Y, Pocho, preséntanos este tema que sale en la página 6 de la revista, por favor. Bueno, este es un tema muy fuerte, diría yo. Es una parte de la historia de Latinoamérica, una parte de la herida profunda que ha sido un periodo de vida en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en El Salvador, en Guatemala. En Brasil, a través de todo el continente, este tema de la violación de derechos humanos en función a la política y la opresión de los gobiernos sobre sus propios pueblos. Hoy tocaremos este tema de memoria, verdad y justicia de un acontecimiento muy doloroso en la Argentina. Tú has estado allá y quisiéramos que nos ayudes a recorrer y a recordar esto que es algo que aconteció en Argentina, pero que es compartido realmente por todos los países y yo creo que todos vamos a podernos relacionar al dolor que se ha sufrido en los años 70 y 80 y algo de los 90. Así es, Pocho. Y como para hacer un poco de recuento histórico, tú ya enumeraste prácticamente a todos los países de Sudamérica que sufrieron gobiernos dictatoriales, militares, represivos, donde mucha gente desapareció o murió. En la Argentina, muy específicamente, hay un día, el 24 de marzo, que se recuerda a todos los desaparecidos, detenidos y asesinados por la última, la última, tengo que recalcar esto porque es importante, la última dictadura cívico-militar. ¿Por qué digo la última y lo recargo? Porque ha habido muchísimas dictaduras anteriormente. Desde que yo era un niño recuerdo cada tantos años los militares desplazando a los gobiernos electos y asumiéndose el rol de gobernar el país. Sin embargo, la última dictadura cívico-militar que culminó en el año 82 con la guerra de Malvinas y el fracaso militar en las Malvinas por parte de ese gobierno de dictadura fue lo que llevó a la democracia en Argentina. Y fíjate que lo que ha ocurrido en todo el mundo es lo que ocurrió en Argentina. Inmediatamente cuando se retorna a la democracia se quiere, no sé si ocultar, pero dejar de lado todas esas heridas y decir bueno, acá damos vuelta a la página y comenzamos desde cero. Y así fue en la Argentina por muchos años a partir del año 83 cuando hubo un nuevo gobierno electo, democráticamente electo. Y del 83 hasta, yo diría, el año que fue, el año 2000, 2001, ¿verdad? Estaba esa política de gobierno a través de distintos gobiernos democráticamente electos hasta la crisis económica del año 2001 que afectó a todo el mundo. A la Argentina la afectó también profundamente y llega a un nuevo gobierno. Tú recordarás que es cuando en Argentina asume la presidencia Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner desde el primer momento dijo Un país no puede vivir en democracia si no tiene memoria y si no busca la verdad y la justicia. Y es ahí que hace algo inédito en todo el mundo. Comienzan los juicios a los responsables de la última dictadura cívico-militar. Un hecho realmente inédito en esos años. Bueno, fue un paso importantísimo. Yo creo que así como fueron esas dictaduras fuertes cívico-militares que se llamaban el Plan Cóndor, que lo conocemos tantísimo y que lo sufrimos muchos, yo creo que también se dio una eclosión a nivel mundial porque estamos en la misma época en que se empieza a hablar de Mandela, en que existen algunos otros trabajos en El Salvador, por ejemplo, las matanzas que vieron. Y fue un momento histórico interesante. Naturalmente, el de Argentina, el más visible, porque se enfrentaba directamente a un grupo de militares que estaban todavía, no diría, gozando del poder, pero un sistema ya establecido fuerte en la Argentina. Y creo que por esa razón lo hizo muy único, porque todavía eran gente con poder. Y existían muchísimas leyes, por ejemplo, las leyes de la prescripción que en Argentina y a través de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, se dijo que no admitían leyes de prescripción, no se admitían leyes sobre la cosa juzgada, porque hay un principio legal en que si se juzga una cosa, se encuentra alguien culpable o no culpable, no se lo puede juzgar otra vez, pero habían muchas instancias legales en las cuales esto se utilizaba. Habíamos dicho ya que no existía prescripción. Entonces, se dieron una serie de, empezaron a construir una serie de elementos en la Argentina, pero, digamos, esa es la consecuencia muy buena de poner un alto totalmente de acuerdo, si no hay memoria, no hay verdadera justicia, no hay democracia. Pero tú fuiste un poquito más allá, visitaste el lugar, digamos, un poco más icónico de lo que fue este proceso allá en un lugar muy hermoso, Mar del Plata. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Sí, así es. En la ciudad de Mar del Plata, que para aquellos que han viajado por el cono sur de Sudamérica, es conocida como la Ciudad Feliz, una ciudad balneario en la costa atlántica, muy bella, por cierto, tuve la ocasión de conversar con un antropólogo, Joan Portos, que es parte de un equipo de trabajo que está trabajando en lo que fue uno de los centros de detención de la ciudad de Mar del Plata. Y digo uno de los centros de detención en la zona del Faro, el Faro realmente, que en los años de la dictadura pertenecía a la Marina de Argentina. Y fue algo muy revelador porque fíjate que en esos años, ahí por el año 77 al 83, Mar del Plata tenía unos 250.000 habitantes. Esa era la población de la ciudad de Mar del Plata. Y se estima con datos muy conservadores que 600 personas pasaron por esas celdas de detención y en muchos casos, 400 de ellas fueron muertas y desaparecidas. Fíjate la proporción. Cuando uno saca la proporción, es espeluznante. 600 personas de una población total de 250.000. Es espeluznante eso. En tan solo siete cortos años. Y la otra cosa que me sorprendió mucho conversando con Joan y viendo el trabajo que están realizando ahí en el Faro, es la cantidad, la cantidad de lugares que se usaron para la represión. La cantidad de lugares que se han usado ha sido enorme. Estamos hablando en todo el país de cientos y cientos en Mar del Plata. Más de 40 lugares en toda la ciudad de Mar del Plata que se usaron las bases de la Marina de Guerra, las bases aéreas, las bases del ejército, comisarías, distintos, distintos lugares. Eso también es algo bastante espeluznante realmente para ver. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención y bueno, vamos a ir los que nos siguen por YouTube y las redes sociales pueden ver algunos de los videos de lo que significó este centro en Mar del Plata. Pero se desarrolló una especie de no tengo la palabra exacta pero una especie de tecnología know-how para torturas que se empezaron a exportar a través del continente. Digamos, en Chile, en Bolivia, dentro de Uruguay, dentro del Plan Cóndor, había muchos especialistas en la tortura argentinos que trabajaban con los gobiernos para también aplicar las mismas tácticas en otros países. Eso me pareció también muy lamentable pero el dolor fue inmenso a través del continente, Rob. Claro que sí y fíjate que yo era muy joven prácticamente hoy día yo vivía que era todavía un niño y lo recuerdo muy muy bien toda esa época y recuerdo que por esos designios de la vida me hice amigo de una persona que era un vice comodoro retirado de la fuerza aérea y él me contaba no historias de estas yo nunca supe si él estuvo involucrado o no él ya estaba retirado en la última dictadura cívico-militar pero él me contaba como todos los todos los oficiales del ejército de la marina de la fuerza aérea de todos los países latinoamericanos se preparaban y se entrenaban en lo que en esos años era la famosa escuela de las Américas y que ahí era donde y él también había pasado por la escuela de las Américas aquí en Estados Unidos y ahí era donde les enseñaban las técnicas de tortura la picana eléctrica el hundimiento en agua colgar a las personas someterlas a dejaciones todo lo que luego se utilizó en todos estos países latinoamericanos americanos la nota un poquito y se las recomiendo que vayan a la página 6 de la revista de abril donde van a poder ver la conversación con este antropólogo que está redescubriendo lo que ocurrió en este lugar y está transformando con su equipo de trabajo a este lugar en un lugar de de memoria pero un lugar no solamente para recordar lo lo feo lo asqueroso de lo que fueron esos años hoy en día es un lugar de trabajo donde la gente va a estudiar yo he visto a jóvenes reunidos alrededor de mesas de trabajo donde van recopilando los datos buscando información son lugares donde hay presentaciones de escritores que Caro mencionaba el mes de la poesía se leen libros se hacen conciertos de música es un lugar que hoy en día no es solo para recordar esa fase siniestra sino para consagrarlo a lo que es la vida misma a lo mejor de la vida en esos lugares tú has vivido estabas en Argentina yo he vivido algo de esa parte en Bolivia y Caro ha leído al respecto porque es mucho más joven que nosotros pero una una pregunta que quiero hacerte no obstante que en el interior tuyo en la conciencia de 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 los argentinos sabían que algo estaba sucediendo has leído has tomado la iniciativa de visitar qué es lo que eh has aprendido en tu visita que no sabías antes que eh vale la pena considerar lo que he aprendido es realmente la magnitud de lo que fueron todos estos centros de detención clandestina cuando puedan ver en la revista en una de las fotografías hay un mapa de la Argentina donde detalla todos los centros clandestinos en todo el país es impresionante es impresionante eh son cientos y cientos de lugares lo otro que que me llamó la atención en la conversación con el antropólogo eh Joan Porto fue lo difícil que es reconstruir lo que ocurrió nunca había pensado yo en eso es muy difícil reconstruir porque los militares nunca hablaron el silencio se mantuvo durante todos los procesos hasta hoy en día entonces lo que se conoce es por boca de los que pasaron por esos centros y recuerdan algo que pudieron ver algo como para identificar esos centros porque por supuesto estaban con los ojos vendados vendados primero se les ponían algodones en los ojos luego se les ponían una venda y luego una capucha así los tenían entonces es muy difícil y los muertos no hablan entonces solamente está el recuento eh de aquellos que sobrevivieron y pudieron ver un poco y en el vídeo de la conversación que tenemos con eh Joan él recuenta alguno de esos casos eso me sorprendió me sorprendió mucho la magnitud y también lo difícil que es descubrir cómo eran las cosas pero les recomiendo que vean la entrevista con el antropólogo porque él describe muy bien un lugar una celda no más y eh da una perspectiva eh muy buena de cómo fue eh esa etapa de la vida en Sudamérica bueno recomendamos a todos eh los que están interesados en justicia a todos que están interesados en empaparse de lo que ha sido un episodio eh muy duro en la vida de Latinoamérica está acá en la edición del mes de abril de ABC Latino Magazine y los invitamos a todos a continuar este diálogo eh viendo eh comentando acá en en el programa muchísimas gracias Rob eh has traído a la mesa un tema que nos sacude a todos y bueno eh son lecciones aprendidas y esperamos que esto sea solamente parte de la historia pasada y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos eh nunca tengan que experimentar ver ni 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 lidiar con temas de esta magnitud muchísimas gracias Rob por tu trabajo si es Pocho eh gracias a ti y nos vemos el próximo mes nuevamente aquí y seguimos en ABC Latino la revista al aire y eh Carolina creo que tenemos aquí a otra invitada el día de hoy si si oh no alcanzaba a despedirme de Pocho pero bueno eh siempre valoramos mucho que esté junto a nosotros bienvenida ya tenemos inmigración que nos se cambió de horario pero siempre son muy bienvenidos Kaylee si lo digo bien tu nombre me corriges bienvenida Kaylee ¿cómo estás? muy bien Carolina si si un gusto tenerte acá cuéntanos de qué vamos a hablar hoy sí bueno quiero hablar de algunas actualizaciones recientes sobre los documentos de autorización de empleo o permiso de trabajo y gracias a Dios que son actualizaciones positivas que después de muchos años de noticias negativas en el mundo de inmigración siempre me alegro de recibir noticias buenas sin duda cuéntanos bueno antes de comenzar solo quiero aclarar que la información que compartiré hoy no pretende ser un consejo legal sin solo para fines informativos generales y a cualquier persona que quería saber más o entender cómo esta información puede afectarle específicamente se le anima a consultar con un abogado especializado en la inmigración gracias de nada bueno así que dicho esto comencemos primero me gustaría repasar alguna de la terminología que utilizaré utilizaré hoy primero es el servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos cual es la agencia federal que se encarga de decidir las solicitudes de beneficios de inmigración utilizamos las abreviaturas USCIS o simplemente CIS segundo la acción de pérdida es un acto de discreción del gobierno federal que aplaza los procedimientos legales para deportar a un inmigrante de los Estados Unidos durante un cierto periodo de tiempo esencialmente el gobierno federal se compromete a no deportar a alguien durante un periodo de tiempo específico normalmente mientras esa persona espera una decisión sobre un beneficio de inmigración puede que haya oído hablar de esta acción diferida por el término DACA que es la abreviatura de acción diferida por los llegados en la infancia y los beneficios de DACA si reciben una forma de acción diferida que aunque no es un estatus legal sigue siendo esencialmente una forma de protección contra la deportación y al final el ajuste de estatus es el proceso a través del cual un inmigrante solicita el ajuste de su estatus migratorio existente para convertirse en un residente permanente esto se conoce a menudo como recibir la tarjeta verde con todo eso en mente hay tres actualizaciones de las que me gustaría hablar hoy en primer lugar el CIS acaba de anunciar que ampliará el periodo de prórroga automática existente para las personas que muevan sus permisos segundo además a principio de este mes el CIS anunció que los jóvenes competiciones aprobadas para el estatus especial de inmigrante juvenil de que voy a hablar momentáneamente pronto serán elegibles para recibir la acción de ferida y los permisos mientras esperan hasta que sean elegibles para solicitar el ajuste de estatus y por último a partir del verano pasado ciertos solicitantes de visados con casas lo que decimos bona fide vamos a hablar de eso también también serán elegibles para recibir la acción de ferida y permisos mientras esperan una decisión final en sus casos hablemos de cada uno de esos en más detalle empezando por el anuncio relativo a las prórrogas automáticas de permisos el CIS anunció varias medidas que tiene previsto adaptar para acelerar la tramitación de las solicitudes de renovación de permisos cuya adjudicación tarda actualmente 10 meses o más según las estadísticas de CIS según las reglas actuales la mayoría de las personas con permisos que solicitan renovaciones tienen derecho a una prórroga automática de su permiso de trabajo existente durante 180 días o 6 meses siempre que presentan su documentación de renovación antes de que la fecha de vencimiento de su permiso actual y es importante para tener en cuenta que una solicitud se considera presentada en la fecha en que CIS la recibe no en la fecha en que le pone en el correo y también siempre que la solicitud de renovación esté en la misma categoría que su permiso de trabajo actual esos son los dos requerimientos y aunque esta prórroga automática es increíblemente útil debido a que el CIS ha estado tardando más de 6 meses en decidir sobre los casos de renovación esto llevó a que muchas personas perdieron sus empleos porque sus permisos expiraron antes de que recibieron el nuevo también ha habido varias demandas en contra del CIS alegando retrasos irrazonables en la tramitación la nueva regla ampliará el periodo de prórroga automática más allá de los 6 meses lo que se espera que permita a la gente mantener su autorización de trabajo mientras sus solicitudes de renovación están pendientes la nueva regla fue presentada a la administración de Biden el 24 de este mes de marzo para su revisión y ya no ha sido publicada a fecha de hoy por lo tanto no tenemos más detalles en este momento el otro cambio enunciado por CIS es un nuevo plazo para adjudicar las solicitudes de renovación de permiso de trabajo que ahora deberán ser revisadas por empleados de CIS en un plazo de tres meses el CIS también dice que está contratando más empleados y mejorando su tecnología para poder cumplir con los nuevos plazos la siguiente actualización que hablemos es sobre el estatus de inmigrante juvenil especial o decimos SIG para abreviar se trata de una clasificación de inmigrante que permite a ciertos jóvenes indocumentados quienes son menores de 21 años de solicitar y obtener la residencia permanente en los Estados Unidos los requisitos de elegibilidad por el SIG son que el joven sea menor de 21 años que viva en los Estados Unidos que sea soltero que no pueda reunirse con uno o ambos de sus padres debido a abusos abandono o mal tratado y que depende en un tribunal de menores el joven también debe establecer que no le conviene regresar a su país una petición de SIG aprobada no confiere un estatus legal ni da derecho de autorización de trabajo para el joven lo que hace el SIG es permite que el joven sea elegible para solicitar el ajuste de estatus pero primero debe esperar a que haya un número de visado disponible hay una importante acumulación de números de visado disponibles para los jóvenes de ciertos países como Guatemala El Salvador y Honduras mi colega Leslie Santos habló más de eso en su programa pienso creo que en el episodio de diciembre del año pasado anteriormente los jóvenes no podrían solicitar permisos hasta que presentaban sus solicitudes de ajuste de estatus sin embargo hace apenas unas semanas en el 7 de marzo el CIS anunció que a partir del 6 de mayo de este año comenzaría a conceder la acción de ferida y permisos de trabajo en determinación caso por caso por ciertos jóvenes con casos aprobados de CIR que están esperando un número de visado disponible esta es una noticia maravillosa porque muchos de los jóvenes a los que Caridades Católicas representa en casos de SIDG tienen que esperar varios años antes de que haya un número de visado disponible y durante ese tiempo muchos quieren empezar a trabajar o solicitar a la universidad en cuyo caso tener un permiso de trabajo y un número de seguridad social es extremadamente útil y la tercera actualización significativa del año pasado de los permisos se refiere a los solicitantes de visados U y el visado U es un estatus reservado por víctimas de delitos que han sufrido daños mentales o físicos como consecuencia de los mismos crímenes y que son útiles para la policía en la investigación o persecución del delito para ser elegible por la visada U debe haber sido una víctima de un delito calificado que haya ocurrido en los Estados Unidos o que haya violado las leyes estadounidenses hay una lista de delitos que pueden hacer a alguien ser elegible por un visado U pero normalmente incluyendo delitos bastante graves como la agresión sexual la violencia doméstica y la agresión física los solicitantes de una visada U deben demostrar que han sufrido un daño físico o mental importante como consecuencia del delito que tienen información sobre el mismo y que son útiles para la policía en el caso de las víctimas de quienes son menores de 16 años o quienes son discapacidades un padre tutor o amigo puede ayudar a la policía en nombre de la víctima también es importante para tener en cuenta que no es necesario que el delincuente sea arrestado o condenado para obtener el visado U solo hay un número determinado de visados U disponibles cada año y desde hace casi un década hay más solicitantes de visados U que visados disponibles como resultado los solicitantes de las visadas U deben esperar muchos muchos años de que deciden sus casos anteriormente los solicitantes de visados U no podrían obtener permisos mientras esperaban sin embargo en junio del año pasado el CIS anunció un nuevo proceso que proporcionaría a las víctimas elegibles con casos decimos de buena fe o bona fide una acción de pedida y permisos mientras esperan decisiones finales un caso de visado U es bona fide o de buena fe cuando incluye un formulario I-918 debidamente presentado segundo una certificación de utilidad debidamente cumplida cumplimentada y firmada por un funcionario de la ley como la policía un fiscal o un juez y una declaración personal de la víctima en la que se describan los hechos de la victimización el CIS también debe recibir los resultados de la comprobación de los antecedentes de la víctima antes de determinar que el caso es de buena fe o no si el CIS decide que el caso es bona fide o de buena fe y justifica un ejercicio favorable de la discreción concederá a la víctima la acción de ferida y un permiso el CIS está revisando los casos de visado U existentes para determinar si son de buena fe empezando por los casos más antiguos y trabajando hacia los más nuevos según nuestra experiencia hemos sabido de solicitantes de visados U que presentaron sus casos entre 2016 y 2017 que han recibido determinaciones de buena fe por lo que prevemos que puede pasar algún tiempo antes de que se revisen los casos más recientes y para cualquier víctima se presenta un caso nuevo de visado U puede incluir el formulario 765 que es la solicitud para un permiso de trabajo y la tasa de presentación está exenta si la solicitud del permiso está en el categoría C14 por lo tanto esta ha sido una gran cantidad de información y estoy seguro de que la gente se está preguntando qué medidas pueden tomar a la luz de estos cambios entonces tenemos algunas recomendaciones importantes en el primer lugar cualquier persona que tenga un abogado debe asegurarse de mantener en contacto con esta persona asegurarse que informarles de cualquier cambio en su dirección o número de teléfono para que siempre tengan un método para ponerse en contacto con usted en segundo lugar asegurarse que actualizar su dirección con el CIS los cambios de dirección se presentan en el formulario AR11 y pueden hacerse en línea en ciertos casos o envíase por correo el formulario AR11 está disponible en el sitio de web de CIS junto con todos los demás formularios de inmigración y por último siempre debe presentar la renovación de su permiso de trabajo antes de que expire el que ya tiene la fecha de caducidad de su permiso de trabajo se encuentra hacia la parte inferior de la tarjeta esto se eso le permitiría por lo por lo general acogerse a la prórroga automática que como sabemos pronto superará los 180 días puede presentar su documentación de renovación tan pronto como se encuentre a menos de 6 meses de la fecha de caducidad y por último solicite siempre la información de seguimiento cuando envíes cualquier solicitud a CIS y lo siento yo sé que fue mucha información déjame saber si tiene muchísima información pero muy muy buena muy importante todo esto recordemos para los que nos están siguiendo y escuchando el número de teléfono de la oficina de nuevos americanos que es 1-800 566 7636 donde van a poder hablar con un abogado de caridades católicas como tú y van a poder hacer las preguntas a todo sobre todo lo que nos has contado son buenas noticias eso es lo importante aunque no nos recordemos de todo lo que nos has dicho son buenas noticias y yo rescato algo que dijiste hacia el final muy importante no dejen de estar en contacto con sus abogados eso es lo más importante porque son los abogados los que conocen todas estas nuevas reglas uno no las tiene que saber de memoria pero sí estar en contacto con el abogado para que él pueda ocuparse de nuestros casos exacto y ojalá que esa información es útil y que las personas con abogados pueden usar esa información para empezar una conversación más detallada con ellos de qué sería el impacto específicamente para usted gracias muchísimas gracias Keili esperamos tenerte en otra oportunidad aquí con todos nosotros hablando sobre inmigración muchísimas gracias de nada mucho gusto a ustedes y gracias gracias a ti Keili antes que te vayas cortito me puedes deletrear la palabra el que dijiste que era la solicitud para los jóvenes cómo se escribe eso si eso S J S a veces se mira simplemente S y J ok muchas gracias algo más corta porque siempre los nombres son muy largas gracias gracias de nada chao cuídase gracias muy buena información muy buena información Carolina sí que te parece rap si pasamos a a nuestra parte final que de por sí se toma el comienzo de la revista al aire pero hoy lo hemos dejado ahí una esquinita una esquinita para la editorial te gustaría empezar con eso para sí vamos vamos a la editorial y vamos a hablar de algo reconfortante y positivo que es un ejemplo de lo que el mundo puede realizar todos nosotros podemos lograr cuando nos proponemos algo y todos coincidimos en realizarlo te acuerdas Carolina cuando se hablaba del agujero en la capa de ozono de la tierra sí especialmente en nuestras áreas en el sur porque se decía que era más fuerte el impacto claro pero tú estás hablando del agujero que mejor explícame tú de qué quieres hablar no 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 está muy bien sí ese agujero en la capa de ozono la capa de ozono perfecto la capa de ozono es una capa que recubre al planeta y nos protege de los las radiaciones daninas que nos llegan del sol en los años 80 se descubrió que ciertos químicos que nosotros utilizábamos frecuentemente habían dañado la capa de ozono en varios sectores del planeta y eso ponía en riesgo la vida del planeta ahora te das cuenta que hace mucho tiempo que no se habla más de la ruptura de la capa de ozono entonces yo me puse a averiguar un poco cómo qué pasó con eso ahora estamos hablando del cambio climático todos hablan del cambio climático pero qué pasó con la capa de ozono bueno es sorprendente y esto es lo que yo estuve averiguando primero primero vamos a aclarar que ahí arriba en el espacio a unas 30 millas de lo que es la superficie de la tierra hay una capa atmosférica que se conoce como la estratosfera ¿verdad? entonces es ahí donde está esta capa de ozono que actúa como un escudo protector de todo lo que es la vida en el planeta en los años 80 la ciencia descubrió que el uso de ciertos químicos sobre todo esos químicos que tú recordarás vienen en aerosoles y también que se utilizaban en las heladeras de esas épocas de fines del siglo XX a lo largo de todo el siglo XX esos gases al ser lanzados hacia el aire destruían la capa de ozono y fue algo considerado muy grave porque ponían riesgo la vida misma dentro del planeta lo interesante es que el mundo se reunió y a través de las reuniones de las naciones unidas y siguiendo los consejos de la ciencia llegaron a un acuerdo y cuál es el terminar de utilizar los clorofluor carbonos es decir que se conocían en ese momento como cfc todo eso que venía en los aerosoles que estaban en todas las heladeras que nosotros usábamos y en tanto cuando nos poníamos desodorante por ejemplo en aerosol cuando usábamos desodorante para el pelo las mujeres cuando cualquier cosa que era un aerosol contenía cfc y eso producía esos agujeros grandotes había uno inmenso en la Antártida que era danino al planeta pues bien se pasaron varias resoluciones verdad y el mundo los países del mundo a través de las Naciones Unidas determinaron se dieron un plazo para borrar el uso de cfc y lo interesante de este caso es que se logró se logró el por eso es que hoy en día no se escucha sobre los agujeros en el ozono no se escucha más nadie habla más de esto ¿por qué? porque se erradicó el uso de cfc en todos los productos que consumimos en este planeta wow y me pareció algo muy muy interesante porque muestra que cuando realmente queremos podemos ponernos de acuerdo para el beneficio de todos le debemos esta esta hazaña yo la llamo a el protocolo de Montreal que se firmó en el año 1987 fue ahí donde los países del mundo se propusieron proteger la capa de ozono oh que lindo en el año 1987 y fue tanto verdad que para el año 2009 fíjate del 87 al 2009 un 98 por ciento de los agentes químicos de los países de todo el mundo habían desaparecido o sea que si se puede si se puede si se puede así que esta es la editorial del día de hoy quería traerles un poco esto que a mí me llamaba la atención y es una muestra que realmente cuando queremos podemos mejorar la vida en este planeta ojalá que le sirva de inspiración a todos nosotros porque hoy en día nos enfrentamos con tantas cosas que tienen que ser cambiadas pero acá tenemos una demostración de que cuando nos ponemos de acuerdo seguimos los consejos de la ciencia y nos proponemos cada uno de nosotros y los países los gobiernos tienen la voluntad política de hacerlo podemos mejorar por eso es que hoy la capa de ozono no tiene esos agujeros tan gigantes y seguimos siendo protegidos de esos rayos de esa radiación danina que viene del sol wow excelente noticia sí y muy bonito que lo hayas compartido porque la verdad es que sí de repente se dejó de hablar de eso yo recuerdo en Chile era como había que colocarse bloqueador de la nada todo el mundo hablaba de eso y ahora bueno igual la gente se cuida mucho con bloqueadores solares pero no había escuchado esa información gracias por compartirla muy buena forma de terminar este día y bueno y que la gente tenga una linda semana con esa información tan positiva qué te parece claro que sí pero aún no terminamos porque no nos queda tiempo en la revista al aire y qué te parece si revisamos un poco el contenido de la revista de ABC Latino del mes de abril qué te parece vamos empezamos con la portada me parece muy interesante la foto de la portada de este mes si la puedes compartir para los que nos siguen en YouTube vamos a ver si la podemos subitar acá yo sé que a veces tu talento de fotógrafo nos ayuda para las portadas no sé si esta es obra del fotógrafo Rob no esta es obra de un artista vamos a ponerla acá ahora porque es muy importante esta obra a ver si los que nos siguen por YouTube la pueden ver la puedes ver Carolina claro que sí muy bonita perfecto esta es la portada del mes de abril y es una portada muy original y desde que salió esta revista hace tan solo unos pocos días ya hemos recibido muchos comentarios de la gente de cómo le atrae esta portada y esta portada fíjate que le pertenece al artista Rubén Natal San Miguel un artista eh puertorriqueño Rubén Natal San Miguel y se llama la obra a ver si lo puedo leer aquí Nicky y Ari y son mellizos de Valentine es es una sublimación de tinta en fotografía de aluminio esto es el el cómo está creada esta obra de este artista que el artista tiene obra en los principales museos aquí del país y en el mundo te aclaro y qué interesante porque lo vamos a tener en las próximas semanas aquí conversando con nosotros maravilloso me encanta si si queremos seguir con la revista ya que el tiempo si ahora se nos está acercando bueno en la editorial de la revista eh yo hago un recuerdo de alguien que influenció eh mis primeros años de de vida consciente en el planeta eh porque mi vida consciente como lo comenté algunas veces comenzó cuando yo tenía 13 años antes en realidad yo siempre lo que decía lo que hablaba era lo que una repetición de lo que yo escuchaba de mis padres de la escuela de parientes pero no pensaba por mí mismo yo tengo una recolección muy clara a partir de los 13 años cuando empecé a pensar por mí mismo no todo de golpe obviamente pero esta persona influenció mucho esos primeros años y fue la que me introdujo al periodismo alternativo así que le rendimos homenaje aquí o le rindo yo homenaje eh a Miguel Greenberg que murió a los 84 años hace unas semanas atrás y es considerado el último de los poetas hippies muy lindo lo vamos a recordar quizás lo voy a buscar en este mes de la poesía recuerdo comentar en tu editorial un poco de él seguimos exacto seguimos memoria verdad y justicia en patria grande ya hablamos de ello con nuestro compañero Pocho en la sección de mundo nómada les traemos algo súper súper interesante creo yo vaya a saber este es el barrio uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Buenos Aires el barrio de San Telmo y es muy particular porque los fines de semana se cierran las calles a los vehículos la gente sale a las calles hay ferias artesanales que se extienden por más de dos kilómetros hay cafés mesas en todas las calles hay música en vivo hay de todo y este artículo sobre mundo nómada trata de capturar el dinamismo de este barrio tradicional así que no se lo pierdan y están los vídeos para verlo en inglés y en español porque recuerden nuestra revista es no solamente multimedia pero es también bilingüe excelente me encanta creo que caminé por esas calles muy bonitos recuerdos y que sigue aquí en la revista Carolina nuestra querida amiga Dora con su su parte holística no que nos habla de la meditación y la conexión con nuestro interior muy bonito un vídeo también así es en la sección de salud y bienestar la psicóloga holista Dora Inés Grosso García nos habla de la conexión con nuestro interior a partir de la meditación y aquí la sección que te gusta a ti tanto todos los meses ajá sí qué linda mira tenemos acá a Elisa que está compartiendo a él artista lo tuvimos también ¿no? conversando con nosotros yo creo que sí que lo tuvimos a Cristian Dalgat sí lo hemos tenido sí 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 pero acá están trabajando en un proyecto conjuntamente y entonces hay obras de los dos en un proyecto nuevo donde colaboran ambos artistas así que ahí estamos y por supuesto no podía faltar la página de inmigración donde estamos hablando de uno de los artículos fíjate que este artículo apareció por primera vez en septiembre del año pasado y lo reprodujimos porque mucha gente nos escribió preguntándonos sobre el título cuarenta y dos así que volvimos a poner este artículo para clarificar qué es el título cuarenta y dos algo muy importante para los inmigrantes en la frontera muy buena la revista este mes felicidades los invito que y nos queda un poquito más a ver qué pasa ahí claro la sección de educación y acá nuestra colega Diane Nickerson que es la fundadora y directora del Castle Island Bilingual Montessori School en Albany Nueva York nos habla de lo que es el aprendizaje en los niños y lo que es disciplina y dignidad en el aprendizaje se los recomiendo es muy muy interesante página 18 y 19 de la revista así es y creo que aquí llegamos al final de la revista de abril y llegamos al final del programa creo que sí no nos queda tiempo para despedirnos sí claro despídete un abrazo a todos que tengan una hermosa semana y pues la cita es el próximo martes como ya lo saben de 9 a 10 de la mañana chao nos vemos cariños para todas y todos chao chao no escuchamos la cortina está bien gracias carolina ahora sí nos despedimos finalmente hasta la próxima esto es la revista al aire una producción de abc latino media network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en redes sociales como abc latino y disfruta de nuestra revista digital multimedia y bilingüe en www.abclatino.net escríbenos a info arroba abc latino punto net no no no